Mirad, es verdad que el señor Sánchez ha cometido muchos errores desde que es presidente del gobierno, y digo muchos, pero quizás su peor error, el error más doloroso, el error más indignante, es la aprobación de la ley llamada del solo sí es sí. Y digo que es el peor error porque era imitable. Y digo que es el error más doloroso porque alarma a la sociedad y revictimiza a las mujeres y a los menores que han sufrido los abusos sexuales. Y digo que es el error más indignante porque le hemos avisado durante su tramitación parlamentaria y porque además han pasado seis meses de su aprobación y ha sido incapaz de reformar una ley a pesar de tener los votos regalados para reformarla del Partido Popular. Os reconozco que este tema me tiene atónico. Atónico por la falta de empatía, por la arrogancia y por la soberbia de no reformar un disparate legislativo, de ver cómo se están escarcelando y cómo se están rebajando las penas a violadores, a pederastas, a personas que han abusado de menores o a personas que han violado a mujeres o a jóvenes españolas. Si mi gobierno ayuda a mil agresores sexuales y pone a cien en la calle antes de tiempo y nadie lo resuelve, os garantizo o que cesa alguien o me voy yo. Pero así no seguiría en el gobierno de España. Y aquí no cesa nadie, el presidente se queda y la culpa es de los demás.